Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a conseguir las skins más exclusivas de todo Counter Strike. Acabo de ver un vídeo de Sparkles donde menciona las 5 skins más exclusivas, así que como siempre haremos batallas de cajas y al final con esas skins haremos un upgrade buscando una de esas armas. Así que vamos a por ello. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activo con el código Black que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Prestad atención porque voy a decir una cosa muy importante. Lo primero, para depositantes de 25 dólares tenéis 5 cuchillos. Para depositantes de 90 dólares o más, este sorteo se acaba en dos días cuando suba este vídeo. Tenéis 5 Karambit chicos y chicas que tienen un valor de casi 5.000 dólares en total. Y ahora viene lo importante, este sorteo acaba el jueves y el mismo jueves voy a poner el sorteo de las gemas. ¿Qué quiere decir eso? Rubí, zafiros o esmeraldas. Por lo tanto, si entráis en este sorteo también podréis entrar al de gemas. Muy, muy importante porque es los 90 dólares más rentables de toda la historia de Keydrop con mi código. Así que dicho esto, ¡vamos al lío chicos y chicas! Vamos a darle caña a las aperturas. Y bueno, os explico la historia. Acabo de ver un vídeo de Sparkles donde menciona las 5 skins más exclusivas. Hay dos de ellas que no están en la página, que es la Autonuf Kronos y la Negev Anodise. Pero sí hay 3 skins. Una de ellas ya la tenemos, que la Wild Lotus nos quedan dos. La M4-1S Peligro Inminente o el AVP Príncipe. Así que para ello chicos y chicas, ¡vamos a darle caña! Y de hecho, la primera batalla de cajas va a ser con unas cajas nuevas que han puesto, que son cajas de anime, pero cajas que son distintas, como veis, que son estas últimas de aquí. La más cara es esta Oni. Vamos a abrir 10 de ellas simplemente para ver qué tal funciona, chavales. Podemos hacer un 1 para 3, modo clásico. Venga, hoy me siento ganador. Soy otaku. A lo mejor eso condiciona un poquito, chicos y chicas. Vamos al lío. Vamos a darle caña. Vamos con absolutamente todo, chicos y chicas, a ver qué tal funciona esta caja. Como digo, otaku. En este caso, caja de 21 pavos. Vamos a ver, bueno, la Golden Coil. Esa es una auténtica maravilla. Son 50 dólares. Vamos a ver cuántos drops que mereja la pena dan la Zeus, depende del estado, 12 pavos. Lo primero que estoy viendo, que me llama la atención y habla muy bien de la caja, es que ese tío va a ganar, me parece, el de la derecha del todo. Lo más barato que ha salido es un arma de 13 pavos. 14, 13. Por lo tanto, esta caja es no palmas mucho y tampoco no ganas mucho, entre comillas, ¿no? Es que flipar. O sea, lo más barato ha sido la de 13. A ver, si no queréis arriesgaros mucho, es interesante, ¿vale? Y bueno, solo ha habido un drop. Claro, entiendo que ganar es extremadamente difícil con esta caja. Tenemos la Code Red, pero lo dicho. Me da la sensación que es una caja en la cual ganar dinero es muy complicado, pero al menos no palmas. En este caso, el único que ha recibido un drop que mereja la pena es el de la derecha del todo. Por lo tanto, cuidado con esta caja, chicos, porque como veis, ha habido muy pocas ocasiones en las cuales se han ganado dinero. Con este M4, con la Golden Coil y poquito más a destacar. Vamos al lío. Ahora sí que sí, vamos a darle caña. De verdad, vamos con absolutamente todo, chicos y chicas, que luego tenemos que hacer el upgrade. El jueves ya tengo todo preparado para buscar esas gemas. ¿Qué cajita podemos buscar, chicos y chicas? Pues me apetece un poquito de mi cajita. Vamos a meterle 10, vamos a meterle 1 para 3 y de nuevo modo clásico. Quiero, chicos y chicas, que mi caja por una vez nos dé alegrías. Para ello, que nos dé un Falcon Knife así de primeras, pues no, no nos da absolutamente nada. Os recuerdo que mi caja, 30% de doblarte, 70% de irte al pozo. De momento, el que se dobla es el Waffle, consigue unos maravillosos guantes de 124 dólares. Y lo dicho, batalla de unos 1.500 dólares en total. Hoy me he despertado un poco rata. ¿Qué cojones está pasando? ¿Solo un drop de 9 cajas? Espabila. Bueno, espabila, pero conmigo, capullo. Vale, 124 dólares. Es que no sé si los guantes es el segundo mejor drop. Cuidado con ese Good Knife, 130. Vale, el Good Knife es mejor. Me quedo con eso. Estamos en cabeza, pero necesitamos, chicos y chicas, más para que la batalla sea rentable. Quedan 4 cajitas. Por favor, cajita mía, dame una alegría. Joder, qué rata está la situación hoy, ¿eh? Madre del amor hermoso. O sea, creo que es la vez que más agua he visto en mi vida. Le toca el cuchillo, 130 pavos. Oye, por favor, que me toque algo, ¿eh? Que si no, me voy muy triste. ¡Fua! Estoy flipando. No está dando absolutamente nada. Última oportunidad, chavales. Mmm, consigue también el AK. Hubiéramos ganado si a él no le hubiera tocado. Eh, situación complicada, ¿eh? Hemos puesto 700 pavos y lo hemos palmado absolutamente todo. Nos quedan 1500. ¿Qué podemos hacer con estos 1500? Creo que toca una batalla de, eh, Premium Knife. O, bueno, vamos a hacer esta batalla, venga. Que hace mucho que no la hago. Eh, y visto que la cosa no está para que gane, uno para tres. Modo Underdog, chicos y chicas. Nos quedan 800 dólares para una batalla final. A no ser que ganemos con esta. Y antes de continuar con el vídeo, tenéis que conocer Pirate Swap. Una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas. Una a la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito. Que como veis, tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis. Pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. Esta batalla es o te toca un cuchillo o te toca una skin como veis absolutamente normal. Objetivo, que se forren Waffle y Cody. Por favor, os lo pido. Mira, esas Player 2 se acompañan. Vale, de momento vamos ganando. Bien las Player 2 ahí. Que no nos toque un cuchillo, por favor. De momento lo estamos esquivando, Titán Colosal. El caso es que no está tocando absolutamente ninguno. Venga, va. Joder, oye, Kidrop está... Está la cosa complicada, ¿no creéis? Joder. Vale, venga, va. El primero. Tenemos esas maravillosas Dagas Fade. 295 pavos este cuchillo, eh. La madre que me parió. Ahí tenemos. Venga, va. Vamos poquito a poquito. Poquito a poquito. Suave, suavecito. Lo bueno es que les han tocado muy buenos cuchillos, eh. Cosa a mencionar. Porque esta caja, es cierto que te da cuchillos, pero a veces pues es, imagínate, el navaja ese. Vale, unas taguitas por ahí. Chicos, la cosa pinta bien. O sea, tendríamos que sacar un cuchillazo. O tendríamos que sacar, eh... Bueno, sí, ahora sí. O sea, iba a decir dos cuchillos. Tiene que ser un cuchillazo que no va a ocurrir. Voy a ganar 100%. ¡Tacata! Conseguimos remontar una absoluta barbaridad. 1.746 dólares. Esto me gusta. De hecho, vamos a empezar haciendo un contrato. Evidentemente, chicos y chicas, no vamos a hacer contrato para conseguir esas skins tan caras, pero para aliviar un poquito todo lo que tenemos. Vamos a meterle 1 por 1,5. Vamos a darle al estileto y vamos a darle a la derecha. Pues era a la izquierda. Pues era a la izquierda. Yo y los upgrades, o sea, yo y los upgrades los tengo un puñetero pánico. Vale, hemos palmado 300 pavos aproximadamente, ¿no? Vale, este es de 600. Por lo tanto, para que salga rentable deberían ser 1000 pavos. Otra vez a la derecha. Vamos a ver si ahora tenemos suerte. Hemos recuperado. Hemos recuperado casi saliéndose el corazón lo que habíamos perdido antes. Vale, y ahora tenemos 1.776 dólares para hacer locuras. Pero nos quedan 825. Carambit. Voy a hacer uno para dos. Y hoy es el día del underdog. Hoy es día de underdog, chicos. ¿Por qué no catamos un cuchillo ni aunque nos paguen? Carambit, por favor, a Anon, por favor. ¡Toma, tóa! ¡Toma! ¡Carambit doble! ¡Que se lleva el compañero Anon! Y nosotros, chicos y chicas, con esto yo creo, guardaremos los 246 dólares. Nos vamos al upgrade. Nos vamos al lío. Este cuchillo, como sabéis, lo tengo reservado para el sorteo. Estos no los saco ni de coña. Quiero decir, básicamente, que no están aún disponibles por los 7 días del trail lock. Por favor, que drop. Esta semana sí. Esta semana sí. ¿Qué tenemos? Pues estos cuchillos para hacer el upgrade. A ver. Tenemos la M4A1, peligro inminente, que es, sin lugar a dudas, la skin en la que me enfocaría en este vídeo. ¿Por qué motivo, chicos y chicas? Gracias, porque es la segunda skin más exclusiva en cuanto a cantidad de todo el videojuego. Mi pregunta es la siguiente. ¿Os gustaría que algún día hiciera sorteos de skins exclusivas? Decídmelo, chavales, porque puedo poner a lo mejor una field tester. Luego tenemos la Príncipe, que es esta de aquí, ¿vale? Que la más barata, bueno, lo acabáis de ver, ¿no? Son 2.500 dólares. Pero yo iría a esta, la de 2.800. Podría hacerlo, ¿vale? Podría hacerlo, hacérmelo saber en los comentarios. Yo ya tengo tanto la M4A1 como la Príncipe, como la White Lotus. Solo me falta la Cronos y la Anodice, que estoy por comprarlas, literalmente. O hacer contratos. Veremos lo que hago. Vale, pues vas a poner la M4A1S. El objetivo es ese. Y vamos a ver, chicos y chicas, si... Vale, esto es un 80%. A ver, ha salido una a la izquierda y otra a la derecha. Yo voy a confiar otra vez en la derecha. Lo vamos a dejar así, yo creo. Vamos a dejar así. 3, 2, 1... Va a ser izquierda, creo. ¡Sí! ¡Menos mal que he puesto el último cuchillo! ¡Menos punto mal, chicos y chicas! Conseguimos la M4A1S peligro inminente y por lo tanto conseguimos la segunda skin exclusiva de todo el videojuego. Evidentemente, la siguiente sería la Príncipe, pero voy a ahorrar el dinero porque tengo gemas que sacar para el sorteo mensual de este jueves, chicos y chicas. Así que con esto me despido del video del día de hoy. Como siempre, esperando de corazón que os haya gustado, que haya disfrutado y nos vemos luego con mucho más. ¡Chao, chao!